Bueno hijos de puta, hola muy buenos a todos sobrevivientes, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Stryker comentando una vez más para ustedes En un nuevo video en el cual estoy muy emocionado de traerles al canal porque es un juego que la verdad me está divirtiendo mucho No es el mejor juego del mundo, tampoco tiene los mejores gráficos del mundo, pero aún así es muy divertido y tiene muchas cosas con las cuales podemos interactuar Y lo hace la verdad bastante variado y divertido, porque estoy grabando la intro con la cámara agarrada en la mano Bueno pues porque estoy grabando la intro justo después de haber grabado el gameplay, ¿Por qué? ¿Qué pasó Stryker? Lo borré por equivocación, por eso estoy grabando la intro después del video, pero bueno espero que disfruten, ha quedado muy divertido y nos vemos allá, así que vamos a ello Bueno ya estamos aquí, así que vamos a empezar, estoy jugando con los mismos NPCs de la máquina, porque bueno es un juego la verdad no muy popular y es muy difícil encontrar partida, hay que aceptarlo Ok, con TAP se ve el mapa completo, estamos por acá Oh ok Excelente Bueno aquí vemos a una víctima Aquí le asignamos al técnico, aquí nos abre la puerta, porque se necesita al menos un técnico para poder avanzar en la misión Y bueno señores empieza la matanza Hay que mirar el sensor de movimiento, como ven en el minimapa Estos son los drones Como ven la cámara la verdad es que es bastante parecida a la de The Frontier, por lo cual me animé a traerlo de Karan a pesar de que no es muy conocido La verdad es que no requiere mucho gráfico, para ser sincero obviamente como pueden verlo Aquí desoldamos la puerta, ok, como ven tiene bastantes acciones que se pueden hacer, lo cual pues me gusta mucho Lo hace más interactivo y lo hace parecer menos aburrido, no es simplemente así como en The Frontier que es algo tan simple como ir a borarle plomo a los enemigos Sino que es un poco más complejo que eso Y puede dañar a tus compañeros, cosa que me estoy dando cuenta Aquí tenemos una gran conglomeración de enemigos, tenemos que darles a todos por culito Como ven podemos cambiar de personaje, lo cual está muy bien Ok esto es algo nuevo, acceso denegado Alineación de procesos de sistema Ok, ok, ok Ya casi, ya casi, ya casi Esperen un momento señores, que estoy terminando mi trabajo aquí Descarga completa, perfecto Salir de la plataforma de aterrizaje Lo que les estoy diciendo no es simplemente así como volar plomo Sino que tienes que hacer ciertas cosas de soldar puertas, reforzar puertas, construir torretas Tienes que desbloquear paneles de control para así abrir un sistema de defensa o una puerta Así que es bastante interactivo, la verdad es que me gusta bastante Esto simplemente era como la primera misión Obviamente no van a haber muchos enemigos ahí Pero conforme vayamos avanzando como en todo juego La cantidad de enemigos va a ser muchísimo mayor y la dificultad también va a aumentar Así que pues por esa misma razón tenemos que seguir jugando Si de verdad les está gustando como estoy jugando La verdad es que les agradecería que me pongan abajo en los comentarios si les está gustando Tenemos que matar a muchos aliens Por el momento solo están saliendo estos drones Que son estos bichos de cuatro patas Creo que hagan dañar a un compañero Tenemos que tener bastante cuidado con eso porque Se me es curioso como en un jueguillo de estos tampoco tan avanzado El friendly fire es algo que lo caracteriza Spray and pray bitch, spray and pray Lo que no sé es si mis compañeros me pueden dañar a mi Lo cual me tiene bastante preocupado porque estoy viendo que están disparando Sin poner demasiada precaución a donde están disparando Acabo de cambiar de personaje así que cuando se me acaba la munición con uno No puedo cambiar de personaje en lo cual está muy bien Tenemos que estarnos fijando bastante en el minimapa Porque ahí es a donde nos avisa por donde vienen los enemigos Como ven esta arma es bastante diferente Es algo así como una minigun Si le ponen bastante atención Ven como Ahí tienen Como ven son muchas cosas las que se pueden hacer La verdad es que me gusta mucho Si alguno quisiera jugar conmigo más adelante El juego se llama Alien Swarm Reactive Drop Y mi cuenta de Steam es ChanCRC Chan por mi apellido ChanCRC por que vivo en Costa Rica La verdad es que está bastante divertido A pesar de no ser un juego con muchos requerimientos Uno se la pasa la verdad bastante bien Y eso que aún no han salido bosses ni aliens que la verdad Sean difíciles de matar Sean muy resistentes Ok aquí tenemos que activar el panel Vean esta vara weón Bueno hijos de puta Ok creo que los compañeros no me pueden dañar a mi Pero yo si los puedo dañar a ellos Así que está bastante jodido la cosa Vamos a ver si armamos una metralleta Excelente Compa ya ve que tiene munición Vengan cúrense todos Muy bien acabamos de completar Quizás la parte más difícil que nos ha tocado hasta ahora Ok si tenía que traerlos todos aquí Muy bien que idiota Bueno señores la verdad es que estuvo bastante divertido No sé que les está pareciendo el juego Espero que les esté pareciendo muy bien A mi me está gustando mucho Hay que hacer muchas cosas Hay que disparar mucho plomo hacia los enemigos Rifle de rieles de precisión Excelente Ok vamos a hacer nuestra última misión Ok empezamos la matanza Hay bastantes aliens Así que sin nada que hablar Vamos a empezar a disparar Tenemos 5 cargadores De los cuales tenemos que hablar bastante Porque si no vamos a tener que empezar a cambiar de personaje O a soltarnos munición Que fue la función que acabo de aprender Por lo cual os lamento Acceder a la tubería Destruir la tubería infestada Ir a la entrada del reactor de la colonia Ok Oh tenemos a un nuevo tipo de alien Y tenemos que tener cuidado cuando recargamos Ya que cuando recargamos Si dejamos unas cuantas balas en el cargador viejo Esas balas las perdemos Como ven que me acaba de pasar ahí Y lo cual es una gran mamada Lo tenemos que cubrir a nuestro técnico Uff Uy my Que nos están pegando bien fuerte Ok Eso estuvo Bastante fucking intenso Mierda 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 Esto es diferente Excelente Activa el panel Uy my Viene la cámara lenta de nuevo Algo grande se viene Acabo de hacerle daño a mi compañero Excelente Oh mierda Esa va de huevo Tenemos que tener cuidado Este creo que se llamaba El acorazado Tenemos que hacerle daño Desde atrás Porque como ven Tiene unas patas Uy Que hacen mucho daño Y le sirven como escudo Para que no tiene munición Fuck Uff Como me tiro ahí Mierda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Lo acabamos de destruir Habla en español y todo Aquí como que tenemos Algo que nos va explicando la historia Seguramente que es una grabación De alguno de los personajes Que tienen más fondo en la historia Que tienen munición Lo repito Si alguien quiere jugar conmigo Y quiere salir en un video Pueden despegar este juego Que creo que está gratis en Steam Se llama Alien Swarm Reactive Drop Creo que tenemos que ir Apegados a la nave esta Alien Swarm Reactive Drop Y mi Mi nick De Steam Se llama ChanceRC Para cualquiera Que quiera jugar conmigo Uy Tenemos otro acorazado Tenemos que tener cuidado Todos vengan aquí Cúrense Malditos Muy bien Destruimos al acorazado Viene otro Madre Me está jodiendo Uy Y lo destruyó la nave Excelente Uy Madre Reloading B*** Faro me Muy bien Creo que nos ha servido De puente La nave esa Esos que tiran Como vomito Tenemos que tener cuidado Porque hace mucho daño Me acabo de dar cuenta De ello Uy Ese está más grande Ese también Tenemos que estar Bastante pendientes Del minimapa Bueno creo que aquí ya Mission complete Muy bien Espero señores Que les haya gustado Este juegazo Bueno Juegazo entre comillas No pero la verdad Es que está bastante decente Como dije anteriormente Se pueden hacer bastantes cosas Se puede jugar en cooperativo No es muy famoso Pero eso igualmente No le quita mérito La verdad es que Hay bastantes cosas que hacer Puedes tener bastantes clases Bastantes Enfrentar a varios tipos de enemigos Son muchas las misiones que hay La verdad es que son infinitas Las posibilidades Que se pueden hacer en este juego Y la verdad es que Si alguno quisiera jugar conmigo Lo repito Mi nickname De Steam es ChanceRC Cualquiera que quiera salir en el video Puede dejarlo aquí abajo Y yo no me conecto a Steam Jugamos juntos Y la verdad es que Hacemos un video bastante bonito Así que Espero señores Que les haya gustado Este gameplay De Alien Swarm Reactive Drop Díganme si les gustaría Ver un poco más de esto Abajo en los comentarios Y yo con mucho gusto Se lo subiría No soy el más experto Lo admito Pero aún así Trato lo mejor de mi Y ahora sí Nos vemos en la próxima señores Se cuiden Mucha suerte Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós